Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy te voy a contar cómo puedes crear tu imperio digital con productos de marca privada. Los famosísimos PLR, que están de moda en español desde más o menos el año pasado, a principios del año pasado, que empezó a surgir el tema de los cursos con derechos MRR, cursos con derechos PLR, cosas que estaban hechas y tú podrías comprarlas, hacerlas como si fueran tuyas y luego venderlas, quedándote el 100% de las ganancias. De eso van los PLR. Y hay varias formas en las cuales tú puedes crear tu imperio digital con este tipo de productos. No te vayas, vídeo cortito, te lo cuento enseguida. Mira, los PLR son tan viejos como el internet, sin embargo, tienen épocas como casi todos los productos. Y ahora mismo estamos en una época dorada de los productos PLR. Como hay un boom de productos digitales, bueno, pues es momento de estar nosotros en la cresta de la ola con los productos PLR. Te voy a mostrar qué tan activo está el PLR. Voy a irme a dos marketplaces en español, uno que es Hotmart y otro que es System, y te voy a mostrar cómo va el mercado. Empezamos con Hotmart. Esa es mi cuenta de Hotmart. He entrado al mercado sin más y he puesto como búsqueda PLR. Y fíjate lo que viene. Universo PLR. Comisiones de hasta 164 dólares. PLR PlatinoNet. Tienes que ver detalles. Cuando dice ver detalles es que es una suscripción. Y hay que pagar mes a mes. PLR Elite 106. Estas son comisiones. Y comisiones de lo que tú puedes ganar. El precio máximo del producto es de 197 dólares, 262 dólares, 47 dólares. Comisión PLR en español. Pag de 10 libros. Ruta Faceless Playbook. Fórmula Start en PLR. De PLR Market. Hay un montón. Baratos y caros. ¿Qué pasa con estos productos? Pues mira, voy a abrir uno unitario. Que sea este, por ejemplo. Le voy a dar botón derecho en la otra pestaña. Y voy a abrir este de PL Market para que veamos la diferencia. Este es el unitario. Fíjate, 78 páginas. Mujeres de negocio. Mindset de éxito. Y dice aquí que es MRR PLR. Es decir, tú puedes venderlo como tuyo. Modificándolo, que es el PLR. O tal cual, con el MRR. Este ebook cuenta con derechos de reventa y derechos de etiqueta privada. Esto significa que puedes aprender, editar, rebrandear y revender el producto para obtener un beneficio del 100%. Guía de 78 páginas. Vamos a ver la página de ventas. Dice que está fuera de servicio, así que este ya no lo tenemos disponible. Vamos a ver este otro, a ver si está disponible. Dice que cuesta 197 dólares y yo me puedo ganar hasta 123 como afiliado. Esta es la productora. Todo en un solo lugar, bla, bla, bla. Página de ventas. Fíjate, aquí está de PLR Market, plataforma número uno para transformar. ¿Qué necesitas? ¿Por qué elegir? Esta está también en System. Si tú lo compras, tienes todos estos productos que puedes vender por separado. Si tú lo compras, te dan todo esto, todo completo. Toda la plataforma te la dan para que tú puedas volver a venderla como si fuera tuya. Ya sea completita o los productos por separado. Dos minibooks, dice aquí, diferentes nichos con MRR, bla, bla, bla. Eso es la gente que está vendiendo sus productos PLR. Esta es System, también he puesto PLR. Aquí solo había nueve resultados con PLR. Este es un curso en vídeo de cómo estimular cursos infantiles. La Academia de la Riqueza, Animaciones y Efectos Partículas. Este es mío. Estrategias de 2K, Digital Well Academy, PLR Market. Fíjate, el PLR Market que tenemos aquí es altamente probable que sea el mismo PLR Market que tenemos aquí. Vídeos virales con PLR, mío, mío. Este también es mío. Para que veas que es sencillo hacer este tipo de productos. Yo compré a un tercero estos vídeos. En realidad compré un montón. Compré un paquete de 30.000 vídeos. Y yo me puse a la tarea de separarlos, hacerlos en packs y venderlos como si fueran míos. Esto de animaciones en Canva. Porque yo compro los productos gruesos y luego los hago más chiquititos. Tú puedes comprar e-books o productos que no tienes que tocar para nada. Como estos, que son plantillas y que son vídeos. Esos no tienes que tocarlos. Los e-books, sí, porque tienes que hacer algo con ellos. O bien, haces los tuyos propios porque puedes tener tu propia plataforma de PLRs. Te voy a dar dos ejemplos que no son míos. Uno de Oscar, mi amigo Oscar Ríos, que es este, que se llama EduGanancias. Esta es su plataforma. No te preocupes que abajo te voy a dejar los enlaces a estos sitios que estamos viendo. Para que tú los puedas visitar con calma. Lo que hacen estas plataformas que ya están hechas es que te cobran una membresía. En la membresía tú tienes derecho a todo lo que hay aquí en los productos. Cuando tú compras las membresías, ves licencias de derechos. 5 dólares por este producto. 10 por un plan mensual. O 250 dólares por un plan vitalicio. Ves aquí vienen las franquicias. PLR Basic, 25 dólares. Starcer 50. Y Premium, 50. Y luego las ultras de 10 dólares. Proyecto 50 lucas, que estos son de 50 mil dólares. Ahí lo está vendiendo. Y todos son productos con derechos de reventa. Todo esto son PLRs. Y tenemos a otro que es Klikana, súper famoso también. Y también venden la membresía. Viene por ejemplo la vitrina de productos. El mercado, ves. Estos por ejemplo. Y ellos están haciendo sus imperios digitales con productos de terceros. También puedes crear productos y vendérselos a ellos. Ves, aquí hay varios. Luego Saks Plus, plantillas Web Barber, conquistas virales, gestión de tiempo. Y estas son las comisiones que tú te ganas cuando entras a la plataforma. Cuando eres miembro de la plataforma. Me he afiliado a uno para ver el ejemplo. Este por ejemplo de Planealo. O meto imágenes facturadoras. Comisión del 90%, 90%. Y este producto cuesta 9.90. Y este cuesta 49.90. Si yo le doy a ver detalles. Esto es lo que me entregan a mí como parte de la plataforma. Los detalles del producto. Si hay alguna oferta. Fíjate. Para ofertas complementarias. Yo tengo que suscribirme a Klikana Power. ¿Cuánto cuesta Klikana Power? Pues ahora lo vamos a ver. Aquí lo tenemos. 100 dólares al mes. 100 dólares. Bueno, pues eso es lo que hay. O bien, si tú creas, por ejemplo, esta tienda. Esta, Serena Studio. Que son solo cositas en Canva. Son solo templates. Todo esto son PLR. Todo lo que ves aquí. Todos estos productos. Que fíjate, son un montón. Es PLR para mí. Yo lo compré con PLR. Y me monté la tienda. Y además, compré los derechos para volver a vender la tienda. Completita. Todo lo que ves aquí, yo lo puedo vender al completo. Porque lo he comprado. Esa es la magia de los PLR. Que tú puedes empezar a vender ya productos digitales sin necesidad de crearlos. Los compras y a vender. Ya sea tú solito, como en mi caso, que yo me hice la tiendita. Yo me envío publicidad. Yo hago lo que tenga que hacer para vender desde aquí. O inscribes a una plataforma tipo Klikana, tipo Eduganancias. Y ellos te dan más cosas. No te dan solo el producto. Seguramente te den las páginas de ventas, los promocionales, copies. Te dan mucho soporte para que tú puedas vender los productitos y empieces a generar ingresos. Porque de eso se tratan los productos PLR. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería que supieras cómo puedes tener tu imperio digital con productos de marca privada o PLR. Abajo los enlaces que hemos visto hoy. No me queda más sino agradecerte el tiempo que has dedicado para ver este video. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!